Ya que el capítulo 7 de Helluva Boss fue en verdad el final de la temporada 1 y el capítulo 8 ahora será un especial de la serie, lo cual confirmó el propio equipo de la serie el 3 de junio, hoy vengo a decirte no 15, sino todas las curiosidades de Blitz temporada 1, ya que piensa agregar más curiosidades en el futuro cuando termine la segunda temporada, la cual dará inicio el 30 de julio, así que sin nada más que decir que corra video. Por el propio Blitzo, la O de su nombre es muda o está silenciada, además de que ahora se pronuncia como Blitz, que en alemán la palabra se traduce como relámpago. En el capítulo 2 llamado Lululand, comenta como la O ha estado en silencio desde su renuncia a su trabajo en el circo. Aquellos a quienes Blitz solía conocer en el pasado como Verósica, Robo Fisaroli, todavía pronuncian la O al final de su nombre. En el caso de los dos antes mencionados, que ahora están en malos términos con Blitz, pronuncian la O intencionalmente, sabiendo que ahora no le gusta a Blitz que la pronuncien. Brandon habló sobre sentir un mayor sentido de conexión con el personaje de Blitz que todos sus otros muchos y variados personajes ficticios y que la relación al personaje entre los fanáticos se siente personal para él. También habló de disfrutar del hecho de que Blitz representa la comedia y el drama como interconectados y que un payaso de clase todavía puede romperse el corazón. El también describió a Blitz como el basurero de todos sus personajes en el sentido de que llega a ser asqueroso y enojado y que es solo él en su peor y mejor día al mismo tiempo. En la oficina de Blitz, se puede ver en la pared un póster con él y su hermana Barbie Wire, etiquetado como Los Asombrosos Gemelos Imp, lo que indica que una vez fueron parte de un doble acto de circo. Brandon Rogers describió la participación de Blitz con el mundo del espectáculo como una pasión de la que se cayó. En el capítulo 1 llamado Murder Family, también vemos un letrero en su oficina titulado El Espectáculo de Blitz, lo que implica que tenía su propia rutina junto con ser parte del espectáculo llamado Los Asombrosos Gemelos Imp. Robo Fizz hace una posible referencia a esto cuando se burla de Blitz por haber tenido previamente, como él lo describe, un espectáculo perezoso y poco divertido del que nadie se rió en Lululand. En la cuenta de Instagram de Blitz, una vez fue dueño de un caballo llamado Spiddle, un juego de palabras con el título de la compañía de animación de Bipsy Pop y Spiddle Horse, que aparentemente podía hablar y teletransportarse, sin embargo, inicialmente no hizo una aparición oficial fuera del Instagram de Blitz, debido a esto no se considera canon. En el capítulo 1 se revela que Blitz va a terapia y que su terapeuta aparentemente lo encuentra asqueroso. En el capítulo 6 llamado Buscadores de la Verdad se revela que Blitz abandonó la universidad. En el mismo capítulo también reveló el mismo que tomó tantos tranquilizantes que se volvió semi-inmune a ellos. Durante el piloto se puede ver que Blitz tiene un tablero etiquetado como Objetivos del Jefe, con una foto de sí mismo, Katie Killjoy, un pato con un monóculo y un sombrero, lo que parece ser Lilith y Rosie. Se muestra en el capítulo 7 llamado Ossis que cada foto colgada en su departamento donde él sale tiene un gran tache de color negro, aunque lo interesante viene cuando se muestran sus fotos de su teléfono y las cuales siguen intactas a pesar de que las podría editar. Si bien a Blitz le encanta entrometerse regularmente en la vida personal de los demás, mayormente físicamente, él no es muy fan cuando los demás se meten en su vida personal, como sucedió cuando sus compañeros le preguntaron sobre Verósica en el capítulo 3. Pero antes de continuar, te presento una aplicación de streaming llamada TeleLatino, una aplicación que te permite ver películas, series y bastante contenido variado por un precio bastante accesible en mi opinión, pero más detalles en la descripción. El momento favorito de Brandon interpretando a Blitz durante toda la primera temporada fue la escena en el episodio de Dorks, donde Blitz saca su gran bazooka durante la pelea en el pasillo, hablando de lo genuinamente alta que era su energía al grabar todos los ruidos de efectos requeridos para la pelea. Blitz es ateo o al menos cómicamente cínico sobre sus ideas de dios, mientras bromea, eh, supongo que hay un dios, cuando se le informa que el niño humano que Moxie disparó accidentalmente era su objetivo correcto, después de todo. Blitz puede ronronear como un gato, esto como se puede escuchar cuando está viendo en secreto a Moxie dormir durante el piloto, y una vez más, en el capítulo 5 llamado El Festival de la Cosecha Lunar. En el capítulo 2, a un lado en la oficina de Blitz parece que mantiene el ojo de Marta en un frasco como recuerdo de ese trabajo. Blitz comparte dos rasgos similares con Lupti Gupti, siendo que él y Lupti tienen la voz de Brandon Rogers, y que a ambos no les gusta cuando alguien pronuncia mal sus nombres. En el capítulo 1, se puede ver un póster en la oficina de Blitz que, aunque más cerca de su diseño final, conserva los ojos de su anterior diseño. Una broma en curso durante las publicaciones de Voxstagram o Instagram de Blitz, es que es malo en la ortografía, pero es verdad que esto no se sabe si es un elemento del personaje, o solamente es parte de la broma de Instagram. Curiosamente, la ortografía de Blitz no parecía ser mala en las publicaciones iniciales, cuando apenas se creó su cuenta. Solo se convirtió en una característica de su personaje a partir de un tiempo, hasta que finalmente empeoró a su estado actual. Blitzo ama a los caballos casi hasta el punto de la obsesión, e incluso posee caballos de juguete. Esta obsesión puede haber sido la gota que colmó el vaso para su relación romántica con Verosica Mayday, quien finalmente rompió con él después de que él sacara su tarjeta de crédito para comprar clases de montaje. En el capítulo 4, también gasta todo el dinero que le dio Lupti para matar a su compañero en un caballo de juguete llamado Merihuana, que está cubierto de gemas. En el corto Holidays de 2019 de Bipsy Pop, uno de los niños lleva un disfraz basado en Blitz. Además, un árbol tiene tallado las iniciales, en un corazón que alude a las tendencias invasivas de Blitz hacia la relación de Moxie y Millie. Blitz hace un cameo en el corto de Ed's World 2021, Conejito Bister, como la opción Imp en la cabina de pintura facial. Casualmente, la cara de Imp era lo que la pintora, retratada por la propia Medrano, le estaba dando al niño. Suscríbete y deja tu like si el video fue de tu agrado. Además, agradeceré enormemente a los miembros del canal y para todos aquellos que me apoyan diariamente. Ahora sí, adiós.